¿Qué son los factores favorables de un encuentro como este? Primero, uno encuentra colegas, expertos, ya sea desde Estados Unidos, Latinoamérica, que están trabajando desde hace mucho tiempo en emergencias y realmente es valiosa la experiencia que ellos tienen. Y por otro lado, a veces la realidad de otros países latinoamericanos, que necesitan apoyo o que necesitan un cierto soporte ante la emergencia, CONAE está capacitada para darlo y de hecho lo hace. Hemos colaborado con Chile, con Ecuador, en varias emergencias distintas, como los incendios, como los tsunamis, como los terremotos. Este encuentro es muy útil. Nosotros hemos trabajado históricamente con NASA, siempre hemos trabajado con NASA, hay un vínculo muy fuerte. Conjuntamente organizamos todo esto para hacer participar a todas las instituciones que están vinculadas a las emergencias en Latinoamérica. Acá hay gente de Colombia, de Ecuador, de México, de Brasil, de todos los países de Latinoamérica. Este es un encuentro que están organizando junto con AI y NASA. Hemos tenido una concurrencia de casi 300 personas. Este ha habido un gran interés, 20 países que se han presentado, tanto de América como de Europa y de Asia. Dentro de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, hay una unidad especial que se encarga de las emergencias nacionales y también tiene su vínculo cuando hay emergencias a nivel regional. Una vez que esa planificación está en marcha y que tenemos datos, tanto estos que se planificaron como los que se toman en Córdoba, se generan mapas en el caso de las inundaciones, de los incendios, de las cenizas volcánicas o deslizamientos. Y en general es un material que va derecho y directamente a aquellas instituciones, organismos que lo requieren. También con los sensores que se reciben es posible ver, si tuviésemos huracanes, los veríamos en la zona. Por suerte, es alguna de las emergencias que no nos toca.